Ecuaciones exponenciales. Son las ecuaciones como este, donde la X está en el exponencial. Esta es muy fácil, ¿vale? ¿Qué número que pone? Como 32 es 2 elevado a 5, para que esto sea igual que esto, X tiene que ser igual que 5, ¿vale? Esto es fácil. Ahora, la cosa se complica. Por ejemplo, 5 elevado a X cuadrado menos 1, igual a 1. Aquí ya no es obvio que la base aquí es 5 y aquí no. Y que en 1, todo el mundo sabe que es 5 elevado a 0. Vamos, también 2 elevado a 0, 2 elevado a 0. Y ahora que tiene la misma base, para que esto sea verdad, X cuadrado menos 1 tiene que ser 0. Esto es un problema. Esto es un problema. ¿Cómo te da? Caracterizan. Y ahora, necesito preguntar, ¿se le va a tener? O va. 4, 4, 4 divisores. Sí. Vamos a complicarlo un poquito. 3 elevado a 15 más 1 menos 3 elevado a X. Uy, que tardes a hacer la vez. Es que son paranoias. Igual a 18. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Con la regla de las potencias yo puedo separar esto. 3 elevado a X por 3. ¿Sí o no? Aquí es como si fuera 1. Y ahora... Y yo, querido ir a hablar, estamos aquí. Y ahora, al uso de mi amigo, ¿cuál es mi amigo? El que nunca me deja. Es fíjense. ¿Cuándo? Uy. Pedro. Cambio de variable. Pues ya te lo llevo a tu león. Pero yo digo, ¿qué letra pongo? Z. Z. Menos más que no lleva la camiseta. Es que no lleva la camiseta. ¿Qué? Sí, qué más. Sí. Estamos mañana para estar con tu madre por ahí. Se me ha olvidado decir yo la camiseta. Gracias. ¿Dónde vuelve a decir? Ostras. Que vaya a otro lado, que vaya a París, por París, por París. Pero es que la camiseta no... Suponía. ¿Cómo pone la camiseta? Punta Cana. Punta Cana, claro. La camiseta pone... Punta Cana, ¿no? Bueno, no es así. No, punta Cana. Punta Cana. Claro, entonces... Se le cae el pedo por aquí y se lee esto. Y esto de nuevo se le dejo. Sí. Bueno, por eso voy a ponerlo sin letras. Nunca se sabe. Entonces, si 3 elevado a 2x es peta, yo puedo poner que es peta por 3 menos peta es igual a 18. ¿Vale? 3z menos peta es 12. 2z igual a 18. ¿Z igual a 18 entre 2? 9. ¿Y la saliña con mi volumen o qué? Tiene un criticado aquí. Tiene un criticado, ¿verdad? Tiene un criticado. 0 a 1. Y ahora lo deshago. Si z es 9, 3 elevado a x tiene que ser 9. ¿Cuánto tiene que valer? No. ¿A qué número? Tienes que elevar a 3 para que te den 9. Si no lo ves del tirón, tú pones 3 elevado a x igual a 3 elevado a 2. Y ya está. Aquí tiene que ser 8. ¿Otro? ¿Ya está en la locura? ¿Ya está en la locura? Esta es la locura. 2 elevado a x más 2 elevado a x más 2 elevado a x menos 1 es igual a 14. Lo primero que vamos a decir 2 elevado a x más 1 es 2 elevado a x por 2. 2 elevado a x es 2 elevado a x. Y 2 elevado a x menos 1 es 2 elevado a x. Partido. 2 elevado a x más 2 elevado a x. Lo primero. Lo primero es 2 elevado a x menos 1 es 2 elevado a x menos 1 que es como lo he visto grabado. Ahora con el cambio de variable. Como 2 z más z más z más z partido 2 igual a 14. Y una cuestión de primer grado de chupar en un múltiplo de 2 me queda 4 z más 2 z más z igual a 14. 4 elevado a x menos 1 es 7, 7 es z igual a 14. Z igual a 14. Y como 2 elevado a x es z y z vale 2, ¿cuánto tiene que valer x? ¿Cuánto? ¿Y yo? ¿Estás aquí o no? ¿Cuánto tiene que valer x? Sí, 1, 0, 1. ¿De qué pensé que no me habías escuchado? Digo yo, a lo mejor lo he dicho mal. No, yo había que haber dicho 1. ¿Qué? No te está.